casos positivos, ¿no? Por semanas, hablando de nuestra provincia. ¿En este momento tenemos internados? Sí, constantemente, digamos, semana a semana, siempre en el número de casos, siempre hay uno o dos pacientes que requieren internación, ¿no? Eso es habitual, es algo esperable, e inclusive a esto hay que sumarle también a los otros gérmenes respiratorios también que generan neumonías y que a veces algunos pacientes requieren internación. ¿Las internaciones son en terapia intensiva o son más para seguimiento? Sí, sí, hay ingresos en terapia, a veces hay ingresos en sala común, digamos, esto es habitual, inclusive en esta época del año, ¿no? Que es la época de invierno donde aumenta la demanda de ingresos por infecciones respiratorias bajas. Bien. Bueno, lo queríamos molestar justamente para saber un poco cómo había subido la cantidad de casos en la cuestión del COVID en la provincia, pero también aprovechamos que lo tenemos para consultarles sobre la vacuna del dengue. Sabíamos que la ANAD había aprobado el uso de la vacuna del laboratorio Taqueda contra el dengue. Queremos saber si se va a empezar a aplicar efectivamente en todo el país y también en la provincia y de qué manera se va a hacer, porque bueno, pues se vienen los calores y también es el riesgo nuevamente de la picadura de los mosquitos. Bueno, la verdad que es una buena noticia que el país haya aprobado esta vacuna. En el mundo existen no menos de tres vacunas recientes que están disponibles, pero esta vacuna es la que protege contra los cuatro serotipos, es la que más experiencia se tiene. Nuestro país ya la ha aprobado. Ahora resta hacer diferentes análisis técnicos desde el punto de vista de qué grupos de riesgo van a ser prioritarios para vacunar y, por supuesto, que ingrese al país la vacuna. En principio está previsto para fines de noviembre. De todos modos todavía está siendo evaluada.